Ya me di cuenta Es necesario porque enamorado estoy Más bien porque ahora no tratas de acercarte Mira que tengo mil cosas que contarte Que sepas que mi cariño va rumbo a tu corazón Yo te comprendo, sé que no quieres nada en el momento Pero tan solo escucho este silencio Que está esperando ansioso por un beso de tu boca Poquito a poco, con mucha calma llega el momento Para robarte un beso y te demuestro Que tú me quieres pero te da miedo, no seas tonta Sabes que eres la luz de lo que siento Y no la apagues, te lo ruego Más bien comienza a darme de tu amor Que yo vivo enamorado, que tú me enamoraste Ay, 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 mi amor Y no sé de qué manera, pero sé que lo lograste Y enamorado estoy Ya que estoy enamorado, también voy a enamorarte Ay, 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 mi amor ¡Uy! Música 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 Tengo una idea ¿Por qué no sales conmigo y miremos qué sucede? Ay, 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 mi amor De pronto tú te des cuenta que yo soy quien te conviene Y así empezamos hoy Mejor no me hago ilusiones y que sea lo que Dios quiere Ay, 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 mi amor Las primeras copas fueron en silencio Luego comenzó a contarme de sus miedos Que había sido traicionada, pero que confiaba en mí Y yo comencé a contarle de mi vida Que desde hace mucho tiempo no era mía Porque solo ella es la dueña del amor que llevo aquí Ya quedó claro Si te quedaba todavía una duda Ya te expliqué que mi vida era tuya Y que en mis sueños solo se reflejan tus miradas Me has confesado que tú confías en mí Me lo dijiste Pero al final de un besito me diste Más bien quedaste como en un comienzo tan callada Dejaré que analices lo que sientes Piensa con calma que tú tienes Entre tus manos mi esperanza, amor Y yo vivo enamorado porque tú me enamoraste Ay, 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 mi amor Y no sé de qué manera, pero sé que lo lograste Y enamorado estoy Ya que estoy enamorado también voy a enamorarte Ay, 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 mi amor No sé de qué manera, pero sé que lo lograste No sé de qué manera, pero sé que lo lograste